Badir Derbez, que además es un chacho muy talentoso. Pero es que ninguno de los tres hijos de Eugenio, perdón, le ha dado pie con bola, ¿eh? No, no. Ninguno, yo creo que no la... ¿Cómo está Iván? Creo que... Digo, José Eduardo lo ha hecho muy bien como conductor, en Miembros al Aire. No sé si siga. En sus redes le va muy bien. Pero no lo ha hecho mal. Yo creo que no han despegado, en mi punto de vista, ninguno de los tres, les tengo un cariño a los tres, pero creo que ni han capitalizado ni nada, ¿no? Ojalá la hagan. Sí, Eugenio también se tarda. Y Eugenio los ha ayudado mucho, por ejemplo, el viaje con los derbez es para ayudarlos y para catapultarlos, porque Eugenio está más allá del bien y del mal, ¿no? Pero eso es para darle chamba a sus hijos. Pero él también se tardó. Acuérdate, él estuvo con Anabel Ferreira, estuvo en Cachún, Cachún, o sea, él... Con Chabelo. Él también le costó trabajo. Pero Vadim no para de trabajar. Vadim. Pero no ha triunfado. Canta muy bien, pero no ha triunfado como cantante. Ah, bueno, con así algo contundente. Pero bueno, ahí la llevan, digamos. Ahí van, ahí van. Yo creo que les falta desafortunadamente. Para mi gusto les falta mucho. Pero bueno, podría dar la sorpresa en la familia al hacer a un lado la actuación, la música pop para ser un mariachi. ¿De qué se trata de esto? Ya me verán más con el traje de charro y cantando muchas canciones de mariachi y de todo. Entonces, nada, va a ser un proyecto muy bonito. La historia también está súper, súper linda, hay mucho corazón. Entonces, pues ya saben, yo chambeando a diestra y siniestra con la música. Incluso, no descarta sacar un tema musical con mariachi debido al éxito que ha tenido como solista. Sí, la verdad es que bastante bien. Me encanta el género también. Así que ya veremos qué tal. Digo, apenas voy a ir a México a hacer la serie. Pero ya me he puesto el traje y me queda bien. Ya veremos qué tal las canciones. Oye, ¿pero por qué no será, Madri? ¿Eres exigente o qué pasa ahí? Pues un poco de todo. La vida, ya sabes, te va llevando. Conoces gente que te suma, otra que te resta. Y así uno va en esta matemática de la vida. O como dijiste, en un futuro. O sea, yo siento que todavía tengo muchas cosas de chamba que quiero hacer, de viajes, de mil cosas que quiero vivir todavía antes de sentar cabeza. Pero como dijo aquí el señor Esio, hay que dejar fluir. Así que si el día de mañana llega la que va a ser mi mujer y todo se da, que así sea. Si no, pues aquí estoy esperando. Esta serie la va a producir Toyo Mauri, Miguel Alemán, ¿no? Pero el elenco está bueno. Lo que sí veo raro es que de la balada y el pop Badir se quiere asaltar al mariachi. Fíjate que yo que estuve en un programa, el de Tradición y Desarrollo, no todos saben cantar con mariachi. Es otra cosa, hay que tener buena voz, hay que saber seguirle el ritmo. Sí, claro. Hay muchos que decían, es que yo no sé cantar con mariachi. Ahí creo que fue, digamos, el tropiezo de Yuri, porque con mariachi no era la Yuri a la cual yo estoy acostumbrada. Y de Christian Castro también, ¿no? Puede ser. Sí, hay que saberle, o sea, por eso Alejandro sabe mariachi pop, Pepe Aguilar, pero no todos lo pueden hacer. Sí, Luis Miguel. Hay quienes sí, hay quienes no, pero bueno, es cuestión de ensayarle. El mejor popero de este país, Don Luis Miguel, canta con mariachi. Ah, ¿ya le dices Don? Don Luis Miguel, ya está viejito. Y el mejor cantante regional mexicano, que es El Potrillo, canta balada, está muy bien, el mundo al revés. Claro, hacen intercambios musicales, ahora se puede cantar de todo. Pepe Aguilar en su momento le intentó al rock, está bien. El grandote Pepe Aguilar era un rockero de corazón. Ajá, sí, claro. Y por lo menos se tatúa mucho con los rockeros. Oye, ¿qué tal? Es que Santa me traiga una mujer que sí me ame, o sea, que le ha ido mal. Sí, no, no, en el amor no le ha ido nada bien, ya ves que hasta lo tratan mal. Han hablado feíto de él. Sí, sí. Muy, muy. Pues ahora regresamos con más en Pajaritos en el Alambre.